Ya comienza Todo Incluido, espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Bienvenido Javier. Muchas gracias. A ver, cuéntame de entrada, ¿por qué helados? O sea, ¿por qué habiendo tanto negocio en el mundo se te ocurrió hacer helados? Bueno, a mí desde pequeño me gustan los helados. Creo que te hacen recordar momentos, experiencias. Total. Con la familia siempre era como, bueno, tienes una buena calificación. Exacto. Y te premian con un helado. Los fines de semana así de, es que ya terminamos de comer, vamos por el helado. O sea, es como el regalo de la vida. Momentos especiales, helado. Entonces, el helado como que forma parte de nuestra historia. Y también tal vez en esos momentos difíciles, ¿no? Yo creo que también te hace sentir bien. Creo que es como un buen punto. Esa escena de película de uno en la depresión con el bote de helado, es cierta, es cierta. Es correcto. Sí. Bueno, también es el hecho es que estuve viviendo en Florencia un tiempo y bueno, me encantó como la forma tradicional en la cual hacen el gelato. Ajá. Entonces, regreso a México de mi viaje y pues dije, bueno, ¿por qué no emprender fusionando los sabores mexicanos con la forma tradicional del gelato italiano? Pero a ver, Javier, o sea, ¿tú eres chef? No, yo no soy chef. O sea, fue así de, ¿me gusta el helado? Sí, aclarando, no, yo no soy chef, yo soy ingeniero en sistemas. ¡No! Sí. Y entonces en un viaje dijiste, lo mío, lo mío son los helados. Pues es que tal vez es como una pasión, ¿no? Realmente me encanta de la forma en la cual se produce, la forma tal cual puedes hacer una receta nueva, porque realmente hay helados de, pues, cualquier sabor, ¿no? Que tú te puedas imaginar. Exactamente. ¿Cómo fue, como tú viste que hacían los helados en Florencia? ¿Qué fue lo que te robó el corazón? A mí lo que me, bueno, me llamó mucho la atención es la forma tradicional en algunas gelaterías pequeñas de Florencia y de la Toscana. Ajá. En la cual hacían un proceso, pues, tradicional del helado o del gelato. Y, bueno, lo que me llamó más la atención es cómo eligen los productos, ¿no? Es como muy, muy italiano el hecho, pues, nosotros conocemos también la gastronomía italiana. El hecho de poder elegir la mejor fruta, este, la mejor hierba, y eso como que me hizo recordar también mis tradiciones. Que mi abuela también para hacer un pozo le decía, oye, tráeme el grano de, este, doña Juanita, del mercado tal, o sea, eso es como muy, muy tradicional, eso me gustó mucho. Ok, entonces, ¿fuiste, te enamoraste, regresaste y fue de ahora es cuando? Sí, realmente yo extrañé mucho el, el postre, ¿no? Aquí conocí, este, también algunas gelaterías que ya estaban cuando yo, yo regresé, pero, pues, o sea, quería, quería hacerlo, ¿no? De verdad, como una pasión en mi pendiente. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un gelato con este procedimiento como artesanal y un helado normal? O sea, es la consistencia, es el sabor, es, ay, no sé, la cremosidad, no sé qué es. El helado occidental, por así decirlo, contiene más grasa y más aire. ¿Por qué? Porque lo hacen con más crema. Entonces, lo que trata de hacer el gelato es que tiene menos grasa y menos aire porque es más leche que crema. Entonces, conserva un poco más ese grado nutricional para los, bueno, es que el gelato para los italianos está en su comida diaria, ¿no? Pueden comer diario helado. ¿En serio? Bueno, gelato. Y aquí en América, pues, estamos como muy, está un poco satanizado, ¿no? Por el hecho de que un helado, pues, es grasoso y te hace subir de peso, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, un gelato tiene del cuatro al nueve por ciento de grasa, según la receta. Y un helado tradicional, este, que como lo conocemos aquí en América, trae del catorce hasta el, pues, veinte, veintidós por ciento. Ay, es un montón. Sí, es casi el doble. Entonces, y eso también lo hace que el gelato sea más denso. Al ser más denso, también los sabores pueden concentrarse aún más. Fíjense nada más, uno pensaría así de, ay, le pusieron gelato porque, o sea, no, les gustó, o sea, se veía bonito el nombre. Y no, o sea, tiene que ver con que la forma de elaboración es distinta, con que los ingredientes son, pues, a mí me suena que es así como un poquito más de calidad. Es correcto. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en Contigo es, todo el tiempo se está haciendo helado en la gelatería. Entonces, nuestros clientes ven como partimos la fruta, la fresa, el limón, este, etcétera, ¿no? O estamos sacando la vaina de la vainilla. De la vainilla. Entonces, es como, es interesante todo este proceso, ya que lo hacemos como a la forma tradicional, y es, a nuestros clientes les llama mucho la atención eso. Oigan, estamos hablando con Javier Jasso, fundador de Gelato, de Contigo, Amor y Gelato. Pero, ¿saben qué? Vamos a un corte, regresamos de volada, porque quiero preguntarle acerca de los sabores, que suenan maravillosos.